Ahí está afuera, me encanta bailar No me encanta, no me encanta No me encanta No me encanta No me encanta Allá, nosotros nos llevamos Nos llevamos por las mesilleras Nos llevamos por las mesilleras Para agafar ¿Qué querían? Porque allá le caemos a Tegua A llevar las minillas Me la arrepentía No me la arrepentía No me la arrepentía ¿Qué es eso? No, no me la arrepentía Sí, para que la oscure A la realidad Yo no le arrepentía No, no me la arrepentía No, no me la arrepentía Porque yo nací de noche Y si a mí me busca bronca Me bebo la sangre poche ¡Bravo!